Hola que tal mis amigos Como estan un gran saludo para todos Espero que se comenten y suscriban Se suscriban perdón En este video les voy a enseñar Como Para que el bombo no se les mueva al momento que Ustedes esten tocando Bueno para empezar El bombo tiene que estar bien asegurado Cuando me refiero bien asegurado Quiere decir que Que esta en una posicion Que no se esta moviendo En este caso Si tienen piso Como estos Son pisos resbaladizos Les recomiendo mucho Que esta parte Estan los tornillos Compren de esos hules y se los pongan Acá abajo Para que no raye Y no raspe y no se este moviendo Otro de los puntos Es en las patas Las dos patas que están Que detienen el bombo Ponganle otro hule Otro hule para que Para que no se este moviendo Que no se salga de la oposicion Tiene que ser un circulo Alrededor de las patas Para que Para que esto no lo pase Al momento que ustedes esten tocando Al momento que ustedes esten tocando Y se les sale el hule Primero asegurense bien Que duelen Que quede bien fijo Y que Apriete bien Los dos Y acá tengo el otro El otro punto es Poner al pegar Y ensamplarlo Bien A la oposición Primero Yo voy a superar este DW5000 Sencillo Bueno Este DW Tiene esta torquita Para cortar y desacretar Bueno Aquí en este caso Me falta otro uno Pero que voy a hacer En este momento En este momento Lo hice este Interesante en teoría Pero no aprobó a nada Agarro este Lo pongo aquí Ahora Una vez que ya tenga El humo aquí Y te pega Directamente el pombo Te pega Otro La ensamblamos Otra vez está ensamblado Está aquí Junto a ensamblarse Tienes que A fijar bien La tuerquita esta Para que Agarde Ok Ahí está pues Está colocado Volvimos de las bicicletas Chaggy Tu hermano gay Tiene algo que decirte Adelante gay Ya que el plato está ahí puesto Lamento haberte difamado Apretamos ¿Recuerdas la primera vez que te dije eso? ¿Cómo así fue? Apretamos la tuerquita Y media vuelta Para que no se salga Para que no se salga Que lo fijo Hay que lo fijo Ahora El video El video que es este Yo uso dos maneras Dos maneras y posiciones Yo lo uso Así ¿Por qué así? Porque si yo lo pongo así Están en el medio Porque si yo lo pongo aquí No pasa nada No pasa nada Pero Me golpea mucho Aquí Esta parte me golpea mucho aquí Al momento que se va para atrás Por eso yo siempre lo pongo así Para que no me lastime Se devuelve Vuelve 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 Así No me pego ¿Por qué? Porque yo el pie siempre lo tengo aquí Abajo De la marca de pegamento Ok Bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que les haya servido mucho este video Les recomiendo mucho Cuando ustedes estén tocando La estén ensayando Y te estén tocando en un piso Comprende a estas lules Estos lules sirven Para silenciar La batería Para los tambores Que acá les tengo Para tarola Para todos los tambores Y para la tarola Es para silenciar el sonido De la tarola O del tambor También pueden poner aquí ¿Por qué? Porque si ustedes están ensayando Y están tocando Y el bombo se les muere Les recomiendo esto Pónganselo Como están puestos Así como está puesto Se lo voy a enseñar Como Así como está este bombo Digo el bule Así pónganlo Les va a servir de mucho No se les va a mover ya Nada más que se les recomiendo Que lo fijen bien Pónganlo en una posición Que no se esté moviendo mucho Ni que se esté Deslizando cada rato el bombo Bueno Este bule también sirve Para muchas cosas Pero Yo lo uso más En este bule Yo lo uso en la tarola El otro bule Yo lo uso ahí Yo no lo uso ahí Pero cuando es piso Si lo uso Pero cuando es alfombra No uso bules Yo uso bules Pero están boles Y la tarola Bueno amigos Espero que les haya gustado Gracias por ver todos mis videos Un gran saludo No olviden suscribirse Gracias por comentar Y suscribirse Y en el siguiente video Les voy a enseñar Como Armar Una batería Y más adelante Les voy a enseñar Cómo tocar el doble piedad Bueno Esto no es que nada De este video Solo los que hago Eso es para principiantes Para principiantes Una vez que cumplen Su batería Cómo debemos De pensar La otra cosa De hecho Ya hay en mercados En mercados Unes Para baterías Si no tienen Unes Unes Perdón Digo Hombre En mercados Ya venden Ya venden Unes Se los ponen Y Se los ponen Fíjelos bien Y le va a quedar Bueno Espero que os comenten Manita arriba Gracias por ver mis videos Un gran saludo Y suscríbanse Que no les cuesta nada Y comente Si les sirvió Este video Y muchas gracias Por ver todos